El atacante nacional André Carrillo tuvo un sentido mensaje de despedida para Ramón Díaz y todo su mando técnico que deja el cuadro de la Lilal. A través de sus redes sociales, la Culebra se despidió del ET argentino así como de todo su equipo de trabajo con el que compartió durante algunas temporadas en Arabia. Sin embargo, esto generó expectativa en la fanaticada de Alianza Lima ya que se ilusionaron con el regreso de la Culebra a Matut. Como se recuerda, el propio André Carrillo mencionó en una entrevista el año pasado que le gustaría volver en algún momento a Alianza Lima. Por esto es que se pudo conocer que la dirigencia blanquiazul debería haber puesto el ojo para que refuerce al equipo íntimo aunque ya se sabe que la Culebra tiene contrato vigente hasta el 2024 por lo que es más factible que llegue para el próximo año. Aunque igual se ve difícil esto porque por más que acabe contrato y probablemente el Alilal haría cambios en su plantilla por lo que Carrillo podría salir del club árabe, aunque a sus 32 años y jugando en la selección peruana de seguro tendrá más de una oferta del exterior para decir su carrera profesional. Sin embargo, se pudo conocer que el que sí estaría más cerca y que cualquiera en llegar a la victoria sería el colombiano Kevin Cerna. El atacante cafetero de 25 años la viene rompiendo en el AET de Tarma donde ya lleva marcados 6 goles y ha dado 8 asistencias, donde los hinchas íntimos recuerdan el partidazo que se hizo contra ellos en el 2020 cuando juega con el Santa Rosa ahora chancas en la Liga 2 eliminándolos de la Copa Bicentenario. Pues bien, se pudo conocer que el futbolista habría decidido nacionalizarse para que no ocupe place extranjero el siguiente año, por lo que los victorianos de una lo ficharían. Aunque muy seguramente más de un club de la Liga 1 estará al tanto para ofrecerle el oro y el moro y poderlo fichar. Entre ellos encontraría el Sporting Cristal, al menos es lo que piden sus hinchas. Pero como le dijimos, este movimiento es todavía para el 2024. Por ahora, todo que esperar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau.